Y saludamos a un gran analista de Ediciones Obelisco, José Ignacio para José Ignacio. Muy buenas tardes. Hola, Ferran, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Pues, hombre, un poquito cogido de voz, pero yo creo que no va a ser óbvice para que podamos hablar de uno de los temas que nos gusta, como cualquier otro de las muchas opciones que tenemos para poder transmitir a nuestros amigos. Y tanto que sí, no será problema. Además, aquí, cuando, por ejemplo, nos comprometemos los locutores de radio con la audiencia, con los programas, con la información, hemos hecho auténticas locuras, al menos yo personalmente, de decir, no, me cojo la baja porque así no puedes trabajar. Y estás con 38 y medio de fiebre y cuando te da, te da, también tenemos cosas. Y allí estás, con ese compromiso con la radio, a través de la voz, que llegas a tantas personas y quizás es una buena medicina. El compromiso con las cosas, ¿verdad? Hombre, indudablemente, ya se sabe que el camino se hace andando y, por lo tanto, no vamos a dejar de andar por una simple afonía, imagínate. Como decía antiguamente, a la infantería no la detienen los elementos. Y tanto que sí. Vamos a hablar del doctor Jean-Luc Derbeau, que ha publicado un libro. Un libro que puede ser muy importante para muchas personas, pero quizás para otras no. Vamos a hablar de percepciones auditivas fantasma. Es decir, José Ignacio, estos sonidos, de nombre común, se le han puesto como acúfenos, tinitus, que se generan dentro del oído, dentro de la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y que son una auténtica tortura para las personas que lo sufren. Y en Ediciones Obeliscos tenéis este libro, Acúfenos, la solución, 60 consejos para neutralizarlos y determinar su origen, del doctor, como decía Jean-Luc Derbeau. Cuéntanos, ¿qué sabes sobre este tema? Como bien dices, el doctor Jean-Luc Derbeau es el jefe del hospital clínico de París. Entonces, durante 13 años ha ostentado el cargo de jefe de servicio. Y este hombre ha estado muy preocupado por lo que eran los acúfenos. ¿Por qué? Porque mucha gente los padece. Y es una de esas enfermedades que tienen una difícil solución. Por lo que causan mucho mal en gente que en algunos casos tiene que sufrir también la incomprensión. Porque en buena medida se considera que son ellos los que tienen una especie de pequeña locura. Bueno, ya son las manías de fulanito o la manía de menganito. Pero claro, nos hemos de poner en el otro lado y considerar lo que es estar sintiendo un pitido, un rugido, un ruido más o menos de fondo, constantemente y en cada una de las actividades que tenemos en la vida. O sea que realmente no estará considerado una enfermedad, es un síntoma, un síntoma de algo. Pero sí que es cierto que es algo muy molesto y si encima te consideran poco menos que eres una persona maniática o que tienes algún tipo de desviación de la personalidad, pues imagínate qué mal o qué flaco favor nos hace. Por eso este doctor quiso hacer un libro para podernos indicar en primer lugar qué son los acúfenos, después qué posibles maneras hay para mitigarlo, que hasta ahora no se ha conseguido una solución definitiva. Y también qué medidas preventivas pueden existir para evitar este tipo de molestia que, como decimos, pues yo no soy capaz de ponerme en la piel de nadie que tenga esto porque sería insufrible. O sea, estar todo el día escuchando un sonido de fondo. Y básicamente lo que viene a ser el acúfeno es eso, ¿no? O sea, un ruido que molesta, que está ahí y que no se sabe muy bien dónde procede. Pueden haber algunas causas físicas, como puede ser un tipo de problema en los celíacos, o sea, en una parte interna del oído. Puede ser algún tipo de cuestión relacionada con alguna otra cosa y ser un dolor o una molestia refleja. Y a partir de este punto, pues no se sabe muy bien dónde proceden tampoco. Entonces, como decíamos, lo que sí que podemos es tener unas medidas preventivas y hacer una serie de ejercicios, que es lo que propone este doctor en nuestro libro, para que sea más llevadero. Claro, porque el acúfeno no deja de ser una percepción auditiva anormal, ¿no? Es como oír un sonido, una nota muy aguda, si es un tinito, los acúfenos son más graves, los tinitos más agudos, dentro de la cabeza. Y es lo que dices tú, ¿no? Ahora, se ha estudiado mucho esto, pero me imagino, no sé, pues 50 o 100 años atrás, cuando alguien debía decir, oye, es que noto como un pitido dentro de la cabeza. ¿Qué debía pensar su entorno, no? Pues estaba considerado, en muchos casos, el mal de la histeria. Imagínate que tienes un sonido, como decimos, que te está haciendo imposible la vida, y que además te consideren poco menos que un histérico, o que tengas problemas psicológicos que provocan esto. O sea, que añadían sobre la molestia un prejuicio importante que, bueno, generaba una vida mucho más complicada. Como bien dices, no hace demasiado, porque hoy en día ya se sabe lo que es, y de esta forma, pues lo que se permite es, por lo menos, entender que es una molestia real, que no es una persona que está teniendo un acceso histérico, o que está yendo voces del más allá, poco más o menos, ¿no? Menos mal que no son voces, porque imagínate que, en vez de ser ruidos de fondo, fueran voces. Entonces, ya teníamos a estas personas en los psiquiátricos, cuando hoy en día ya sabemos que no, que pueden ser zumbidos, hirvidos, iseos, campanillas, golpes. Y, bueno, un 8% de la población se calcula que recibe este tipo de molesto ruido, ¿no? O sea, imagínate, un 8% de la población es mucha gente. O sea, que seguramente algunos de los amigos que nos están escuchando en este momento, pues están diciendo, Mira, pues sí, yo lo tengo, y sé el calvario que al principio es. Porque una de las cuestiones psicológicas favorables para todas aquellas personas que sufren de acúfenos es no darle demasiada importancia. De hecho, se puede llegar a vivir perfectamente con un acúfeno. Es una de las razones que da también el doctor J. Lübler-Vox en nuestro libro, para poder, bueno, empezar a hacer ese tratamiento que pueda mitigar lo que es esta sintomatología. Se llegó a especular, y aquí que hablamos del tema extraterrestre, que no tiene nada que ver. Esta vez no tiene nada que ver con estas cuestiones de si eran conexiones tipo router Wi-Fi que conectaban con cerebro de personas. Imagínate, cuando no sabes a veces muy bien qué genera un síntoma, lo que se puede llegar a especular, ¿no? Y esto es la rumorología social. Pero la realidad es que puede haber muchas causas, ¿verdad? Puede ser causas un poco comunes, ¿no? Sobre todo personas que trabajan como discjockeys o servicio de barra en discotecas. Puede ser debido a trabajos en el sector de textil, que hay mucho ruido, maquinaria. Los pilotos, ¿no? Supongo también. Sí, por supuesto. En profesionales, por ejemplo, no sé, de música intensa, del área del aparato más técnico-militar, cuando hay muchos disparos, de cañones, por ejemplo, o la pirotécnica mismo. Sí, todo lo que tenga que ver con el ruido, evidentemente, es un factor añadido, con ese ruido que supera los decibelios que son aconsejables. Pero, como bien decías, se ha llegado a decir de todo. O sea, además de calcular qué es lo que produce realmente el acúfeno, o que se sabe que puede producir un acúfeno, que puede ser la exposición a ruidos fuertes, como has dicho, enfermedades del oído interno, la enfermedad de Menier, que va asociada a los vértigos, la obstrucción del canal auditivo por cerumen, también puede generar esto. La famosa jera. Claro, hay gente que se perfora el tímpano y a partir de ahí tienen acúfenos, o enfermedades del oído medio, las otitis. Pero sí, antiguamente se decía que podían ser contactados, imagínate, contactados o gente que recibía información, incluso de la propia tierra, que la propia tierra se quería comunicar con ellos. O sea, teorías extravagantes, en este caso. Ha habido muchas y, bueno, incluso gente que se lo ha creído y ha considerado que el tener un ruido interno era que era alguien especial y, por lo tanto, ha aprovechado esa circunstancia para mil y unas razones, ¿no? También se puede considerar, ahora ya sí real, como una de las posibles razones, la hipertensión. Por eso hay que ser muy cuidadoso, como tenemos la tensión sanguínea. Y luego ciertos medicamentos que pueden causarlos como efecto secundario o incluso tener algún tipo de tumor benigno en el nervio auditivo. Según un estudio, hay más de 200 fármacos recetados, incluso de venta libre, que pueden ocasionar como efecto secundario acúfenos. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que nos medicamos y, especialmente, hay que ser consciente de que cuando tomamos un medicamento, ese medicamento va a resolver una parte importante, pero en algunos casos sacrifica a otra. Entonces, es interesante o es un consejo que también nos dan los propios facultativos, el tener esto en cuenta y leerse bien los posibles efectos secundarios. Y, desde luego, no automedicarse, eso indudablemente, porque una de las causas que puede llevarnos a esto es la automedicación. Somos muy aficionados a acudir a la farmacia o a ir a un amigo o a… bueno, ya sabemos todas las fórmulas y poder entrar en una espiral de complicaciones más que de soluciones. O sea que, realmente, es interesante no meterse en camisas de once varas y para eso tenemos especialistas, indudablemente. Hombre, también tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que son las causas, o pueden ser causas puramente de salud, lo que son causas también naturales, la hipoacusia, que vendría a ser como una presbicia, cuando ya pasamos determinada edad, cuando pasamos los 50 empezamos a tener la vista cerca ya más deteriorada. También el tema del oído, también. Entonces, puede ser una hipoacusia o, bueno, razones naturales. O sea que no solamente tiene que ser por cuestiones externas o por los medicamentos, pero sí que es verdad que insistimos en que no hay que automedicarse y sí consultar al hospital. Supongo que la historia está llena de, no viene de ahora esto, de personajes, unos más anónimos, otros más famosos que han padecido, ¿no? Esta sintomatología de este sonido agudo, extremadamente agudo, molesto en muchos casos, de personas, ¿no? Y hay una persona que destaca, ¿no? Por su relevancia política en su momento, ¿no? Ronald Reagan, que desarrolló un acúfero, un tinitus, concretamente, durante un rodaje de una película. Pues imagínate que no le dio por pensar que era una señal del destino para que tuviera que apretar el botón rojo. Y también, por ejemplo, hubo muchísimos casos, pero a centenares, de soldados soviéticos cuando estaban en el asedio de Berlín, ya en la batalla final, en la Segunda Guerra Mundial en Europa, que hubo tal cantidad de fuego de artillería que incluso los bosques más cercanos se incendiaban del aumento de temperatura y muchos acabaron o sordos o con unos acúfenos realmente horripilantes. Y volviendo a Ronald Reagan, todo empezó con un rodaje de una película, que hay una pistola que hace un disparo tan cerca de su oído que dañó de forma ya permanente su capacidad auditiva y de ahí ya se generó el acúfeno. Bueno, te voy a decir algún actor más. Mira, por ejemplo, Steve Martin. Steve Martin lo mismo. O sea, es otro que tiene... El padre de la novia, ¿no? Efectivamente. Que adquirió Tinnitus por lo mismo que tú has dicho. Por una escena de un disparo de pistola y tiene zumbidos desde entonces. Cuando alguna vez se le ha preguntado, él dice que o te acostumbras a ellos o te vuelves loco. O sea, simplemente. Otro, Gerard Butler. No sé si lo he pronunciado muy bien, pero Gerard Butler. Que es el compañero de Angelina Jolie en la película de Tom Rice. Lo mismo. Bueno, durante el rodaje de esta película se dio cuenta que su oreja izquierda tenía un ruido constante y además había una diferencia en el tamaño de sus orejas, una curiosidad. Y luego, bueno, pues hicieron incluso una cirugía para intentar reducir los efectos que producía el acúfeno. Bueno, él dice que vive ahora con normalidad, pero músicos también muchos. Phil Collins, que precisamente no es alguien desconocido, lo mismo. Bueno, tuvo que dejar en 2011 la carrera musical después de que perdiera bastante audición. Pero él tiene un tema de acúfenos importante. Y bueno, la lista es interminable. Chris Martin, de la banda Coldplay. Jeff Beck, de los Rollins. Bueno, de Guns N' Roses, perdón. Darwin también. Charles Darwin también tenía acúfenos. Sí, sí. Beethoven dice que la historia que desarrolló Tinnitus en una de las partes antes de quedarse sordo. O sea, que fíjate la cantidad de gente famosa. Bárbara Streisand, que cualquiera se lo iba a imaginar, pues también, también. Famoso Rambo. Es Silverse de Estalón también. Ahora me viene a la cabeza. La monja más famosa, Whippy Wolbert. Lo mismo. O sea, que son gente que tienen una vida no solamente normal, sino extraordinaria y que realmente se han acostumbrado a tener ese zumbido. Ali Berry, que, bueno, es una mujer estupenda y además, ya sabemos que perdió el 80% de la audición del oído izquierdo. Además, por un tema de abusos. O sea, de su pareja que la golpeó por violencia doméstica y perdió esa audición. Pero, a partir de ese momento, además de perder ese 80% de audición, desarrolla acúfenos. Lo cual no le ha impedido hacer una de las películas, o bueno, una serie de películas extraordinarias en la cual destaca por su actuación. Robert Redford. Bueno, ya te digo, la lista es interminable. Y, desde luego, hay un componente común. Si te fijas, hay una cuestión relacionada con un sonido muy fuerte. Más allá de lo que el oído puede admitir de forma natural. Es como si reventara algo, ¿no? Exacto. Es como si sobrecargase algo. Por lo cual, una de las principales cuestiones que hay que cuidar, pues como es lógico, es el no estar expuesto a esos sonidos fuera de lo habitual. Grandes conciertos de música rock o música fuerte, en nivel de sonidos en discotecas. Y, bueno, no es muy difícil tener unas medidas de prevención que eviten que podamos caer en este tipo de cuestiones que no son para nada agradables, o por lo menos, y aunque se pueda vivir con ellas, pues siempre es mejor no tenerlas, como es lógico. José Ignacio, y, no sé, para animar a todas las personas, ¿no?, que padecen de acúfenos, de tinnitus, ¿se puede vivir siempre ya de una forma permanente, con esta sintomatología que decíamos, cuando el silencio ya no existe en tu cerebro, en tu capacidad auditiva? O sea, claro, padeciendo acúfenos, el silencio ya deja de existir. Esto el cerebro lo debe procesar de alguna manera u otra, sobre todo para que no genere estrés, ¿verdad? Sí, desde luego, que se puede vivir con acúfenos. Y, de hecho, no solamente se puede vivir, sino que se puede hacer una vida muy satisfactoria. Hoy en día no es como antiguamente que se buscaba los lugares en los cuales reinaba el silencio, como tú bien decías, para poder estar con uno mismo. Hoy parece que nos gusta más estar ocupados, estar centrados en el exterior, estar llenos de algo que nos permita no sentir demasiado ese silencio que hoy casi es pesaroso. Entonces, eso es una razón a favor. Y, además, llega un momento en el que la gente que tiene acúfenos y que no le dan una importancia especial, lo ignoran, forma parte de su vida. Es como si, no sé, nosotros caminamos a una velocidad y hay gente que camina a una velocidad más rápida. Hay un momento en que te acostumbras y, al final, da igual una que otra. Evidentemente, el que tiene acúfenos te puede decir, hombre, no es lo mismo porque yo tengo que estar todo el día con esto encima. Pero, realmente, el que lleva bien este tema, que es lo que nos propone el libro de acúfenos, llevar bien el tema de los acúfenos o los tinitus, pues se convierte en una persona normal y corriente que vive una vida normal y corriente o, incluso, una vida excepcional, como estamos viendo. El 90% o el 80% de los famosos que hemos visto son gente que han marcado su impronta, de una manera o de otra, y son gente que tienen acúfenos, tienen tinitus y han padecido situaciones estresantes y complejas que les ha llevado a ese momento. Entonces, se puede vivir perfectamente bien, con una calidad de vida extraordinaria y no hay que darle más importancia de la que tienen. Hombre, evidentemente, si el ruido, que no suele ser así, pero si pasara de intensidad, entonces sí que hay que acudir a tomar algún tipo de medida. Pero, generalmente, en su gran mayoría son molestias internas que se puede vivir con ellas perfectamente. Es curioso porque la primera descripción de esta sintomatología, de este problema, la realizó, vaya si nos vamos lejos, Aristóteles, en aquellos tiempos de aquella Grecia clásica, de sabios, de grandes sabios, muchas eran las personas que se reunían alrededor de una fuente porque el ruido exterior se soportaba mejor que el interior. Y aquí hay quizás, este es el primer dato, la primera asociación, agrupación de personas que padecían acúfenos. Una de las torturas que hoy en día se utilizan por los diferentes ejércitos es meter a la persona en un absoluto silencio. En muchos casos es posible llegar a la locura porque no soportamos el silencio. Con lo cual, fíjate que Aristóteles ahí hace, o lo podemos utilizar en un doble sentido, en lo que se refiere al tapar los acúfenos con un ruido exterior, pero también en un sentido filosófico que nos hable de esa calidad humana que tenemos que potenciar para poder estar y vivir en silencio sin ninguna dificultad, sin tener que llegar a esa locura. Porque el diálogo mental nos puede hacer mucho daño, ya lo sabemos. O sea que, fíjate que al final el tener un acúfeno puede ser hasta una ventaja. En el tiempo que corra. Y para acabar, este médico especializado en otorrinolaringología, Jean-Luc Derbeau, ¿qué consejos da para mitigar o erradicar esta disfunción? Pues mira, el primero que da es una vida sana. Y claro, el tener una vida sana es una de las cuestiones que realmente nos conviene y a lo que debemos de aspirar. Segundo, habla de una buena alimentación. Fíjate que son cosas muy simples, pero que son lo que siempre se ha dicho, ¿no? Y siempre se ha tenido en cuenta de aquella forma, porque no le damos importancia a las cosas sencillas y son las que realmente soportan el resto de cuestiones. Una vida que no tenga una gran carga de estrés. Él recomienda ausentarse de las, y digo, ausentarse entre comillas, de las preocupaciones. Y luego lo que propone son toda una serie de tratamientos alternativos, entre los cuales está la homeopatía, las plantas, los oligoelementos, los antioxidantes y plantas modernas como son la rodiola. Digo modernas porque realmente no es que lo sea, pero sí que es verdad que son más populares ahora de lo que han sido nunca en nuestro país o en nuestras latitudes, ¿no? Porque la rodiola es una planta que viene de la estepa siberiana. Bueno, la rodiola trata mucho el estrés, o sea que realmente volvemos a lo de antes. Una buena dieta, una buena higiene física, hacer ejercicio, sueño suficiente, reposo adecuado, evitar las sustancias nocivas, evitar los ruidos excesivos. Lo que propone nuestro doctor Jan Lubderbox es ni más ni menos que hacer una vida sana. Y esto es lo que se puede hacer, porque realmente, bueno, hacer una vida sana, aceptar lo que tenemos, con un nivel de adaptabilidad bueno, y prácticamente es lo que hay, porque hoy en día no hay otra solución para los acúfenos o los tinnitus. O sea, no existe una solución médica en la que vas a ver al doctor, te da una pastilla o te pone un tratamiento y en una semana o 10 días has acabado con el problema. Entonces, es bueno saberlo y a partir de ahí, pues, tomar las medidas que se pueden tomar. También hay algunas opciones en las cuales se habla de coger una... o utilizar, como hacía Aristóteles, otro ruido que tape al ruido que tenemos. Pero siempre son parches. La mejor forma de vivir adecuadamente es eso, adoptar una forma de vida adecuada, una higiene física conveniente, y a partir de ahí, pues, entender que hay algo más en nosotros que va a formar parte de nuestra vida y que no representa ningún obstáculo para poder realizar todo aquello que queremos. José Ignacio, estaba intentando visualizar dónde se genera este sonido, ¿no? Y a mí ya me conocéis, las personas que me conocen, pues, a veces se abre un ancho de banda. Sí. Y creo, creo que esto podría estar en el encaje de la mandíbula, a ver, de la mandíbula cercano, que no presionara algún músculo o algo e hiciera un efecto, ¿sabes?, de acción-reacción, este principio de física, que a través de una causa inicial, que puede ser un disparo, un petardo o no, que se crea ya una sobrepresión que haga que se distorsione un campo de onda. No sé, quizás está en el encaje de la mandíbula. Mira qué te he dicho. Eres una persona con una gran percepción y una gran intuición y realmente es una de las hipótesis. Se habla de la articulación temporomandibular como una de las posibles causas que puedan generar esto, porque se genera una tensión que modifica ese mecanismo de presión y que, como bien dices, puede incluso llegar al brusismo. O sea, hay gente que tiene el mentón adelantado en los cuadros de la historia porque tenían una disfunción del artículo temporomandibular, con lo cual sí que es verdad que bien podría ser esto. De hecho, es una de las cuestiones que en otros países se recomienda hacer una revisión antes de cualquier cosa, incluso de hacer una prótesis o de cualquier cosa. Y aquí no. Aquí es uno de los temas que se nos pasa. Pero realmente, como bien dices, y para no desviarnos del tema, sí que podría ser una de las causas y como hipótesis se considera que pueda ser ese desajuste de la articulación de la mandíbula la que genere no solamente que no se mastique bien o que haya una serie de ruidos a la hora de abrir y cerrar la boca, de pops, por ejemplo, sino que también puedan llevar a los acúfenos. O sea, que enhorabuena por esa percepción tan afilada de la que haces gala en numerosas ocasiones. Sí, sí, es cierto. Hombre, lo bueno es que el doctor Jan Lupterbox en el libro de los acúfenos nos propone 60 consejos para neutralizarlos de una forma o de otra para poder determinar el origen. Evidentemente, no los determina porque no sería capaz de determinarlos, pero sí que es un libro que recomendamos porque realmente puede aportar un soplo de aire fresco a todo aquel que está teniendo acúfenos o que está teniendo tinnitus. Y como bien dices, también se considera la cuestión articular de la mandíbula, se considera la alimentación y se consideran tantas otras cuestiones que pueden ser la causa que ahora no conocemos pero que en cualquier momento podemos tener la gran suerte de que se descubra y sea algo más fácil de resolver. Y sobre todo, pues que las personas que lo padecen, que se pongan en manos de especialistas, médicos o torrinos para ver en qué grado están y si se puede al menos mitigar esta molestia y que no empeore y vaya más. Como siempre, José Ignacio Para es un hombre que podemos hablar con él de todo y felicitarte por el éxito que está teniendo los temas tratados y que tenemos ya en YouTube tan interesantes, tan concretos y tan bien documentados. José Ignacio. Bueno, es un placer y además es mérito del equipo y el equipo en este caso somos tú y yo porque tú eres muy buen no solamente locutor del programa sino que también rápidamente localizas cuáles son los intereses de nuestros amigos que nos escuchan y eso facilita enormemente el trabajo de poder transmitir lo que haya que transmitir. Es lo que digo. Enhorabuena a ti también. Muchas gracias. Y lo que digo yo, hay que saber escuchar con tinitos o sin tinitos, es igual, pero hay que saber escuchar lo que dice la naturaleza, lo que dice nuestro entorno, lo que dice nuestro corazón y mente y por encima de todo escuchar los mensajes del alma. ¿Verdad? Ni más ni menos. Nadie lo podría decir mejor y eso realmente es un broche de oro para el cierre de un programa que cada día nos abre a nuevas expectativas y nos ofrece la oportunidad de aprender. José Ignacio Para de Ediciones Obelisco. Amigo, como siempre, un placer y un abrazo muy grande desde Andorra. Otro muy grande para vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!